Cada año, miles de trabajadores que vienen de América Latina, como ustedes, son contratados por los propietarios de granjas o de empresas agrícolas. En Quebec, existen leyes y reglamentos que definen las relaciones entre los patrones y los trabajadores. Estas mismas leyes y reglamentos se aplican también a ustedes, que vienen como trabajadores extranjeros temporales, sin importar el periodo de tiempo que permanezcan en nuestra localidad. Al venir a trabajar a Quebec, como todos los trabajadores quebequenses, tenemos derechos y responsabilidades, como el salario, las condiciones de trabajo, nuestra salud, la seguridad en el trabajo y nuestro derecho al respeto y a la integridad. En Quebec hay tres organismos que se ocupan de dichos aspectos. La Comisión de las Normas del Trabajo. La Comisión de la Salud y de la Seguridad del Trabajo. La Comisión de los Derechos de la Persona y de los Derechos de la Juventud. El presente video ha sido realizado por estos tres organismos, con el fin de que ustedes sepan sus derechos y sus responsabilidades durante su estancia en nuestra región. Bienvenidos a Quebec. La Comisión de las Normas del Trabajo cubre varias cuestiones relacionadas al empleo, tales como el salario, las condiciones laborales, las vacaciones y la protección del empleo. Tanto patrones como trabajadores. Tenemos derechos y obligaciones relacionados a los puntos arriba mencionados. Es importante recordar que debemos ser pagados por cada hora trabajada. El salario percibido debe respetar el salario mínimo establecido en Quebec. Su patrón debe darle una hoja de pago en la cual se indicarán las horas trabajadas, así como el salario ganado por hora. No importa el número de horas trabajadas. Como trabajadores agrícolas, debemos percibir siempre el mismo monto por cada hora trabajada. Si se aplica su situación, la hoja de pago deberá indicar los montos correspondientes al pago de los días de vacaciones, así como los montos de indemnización pagados por los días feriados. Por nuestra parte, debemos contar con exactitud nuestras horas de trabajo, para verificar que las horas trabajadas hayan sido contabilizadas y pagadas en su totalidad. También debemos ver que las deducciones del salario estén bien identificadas en la nómina. Por ejemplo, las deducciones del hospedaje y otras deducciones obligatorias en Quebec. De igual manera, es importante saber que ciertos montos son automáticamente deducidos por todos los trabajadores quebequenses. Se trata aquí de impuestos pagados al gobierno federal y provincial, así como los montos pagados a los regímenes de protección social vigentes en Quebec. Pensiones de Quebec, pensiones de desempleo, pensiones de maternidad y paternidad. Para comprender mejor las deducciones del salario, no dudemos nunca en informarnos directamente con nuestro patrón. Tienen derecho a no presentarse a trabajar o a ausentarse en caso de enfermedad. Sin embargo, el tiempo de ausencia no será pagado. Lo mismo se aplica para las horas de comida. Ustedes tienen derecho a una pausa no pagada de 30 minutos por cada 5 horas trabajadas. Y si su patrón les da más pausas de las previstas por la ley, él deberá pagárselas. Nuestro patrón no deberá penalizarnos si estamos enfermos y que por dicha causa no podamos presentarnos a nuestro trabajo. Finalmente, si hemos trabajado continuamente durante dos años para la misma empresa, nuestro patrón deberá tener una razón justa y pertinente para podernos despedir. La Comisión de la Salud y de la Seguridad del Trabajo es el organismo encargado por el Gobierno de Quebec de la Administración del Régimen de la Salud y la Seguridad en el Empleo. Una granja no está libre de riesgos de accidentes. Basta pensar en la maquinaría o en el uso de pesticidas. Sin embargo, es posible trabajar sin poner en riesgo su salud y evitar los accidentes. En Quebec, el patrón es el responsable de asegurar la salud y la seguridad en el medio de trabajo. El patrón debe darles un medio seguro, así como brindar formación, información y superficie. Como trabajadores, debemos comprender los riesgos que lleva nuestro trabajo. Es decir, las maneras en que pueden producirse los accidentes y los riesgos a los que podemos exponer nuestra salud. También debemos conocer las normas de salud y de seguridad aplicadas por nuestro patrón, así como las conductas a seguir para evitar accidentes y exponer nuestra salud. Cosas tan sencillas como tomar agua cuando hace calor o el uso correcto y seguro de la maquinaria. Es posible que su empleo exija el uso de equipo de seguridad o que usted reciba una formación especial. Ambas situaciones son obligaciones del patrón. Es decir, que su patrón debe proporcionarle el equipo de seguridad necesario. También asegurará la formación necesaria por el puesto que usted vaya a desempeñar. Imposible, por ejemplo, conducir una máquina elevadora sin la formación pertinente. Como trabajadores, debemos asumir nuestra parte de responsabilidad. Es decir, que debemos portar el equipo de protección exigido y seguir las normas de salud y de seguridad que nos fueron enseñadas. Supervisar su trabajo. He aquí otra responsabilidad del patrón. Es normal el hecho de que su patrón los observe mientras realizan sus trabajos, que corrija su manera de realizarlos o que les pida que repitan las instrucciones. La única razón de esto es que el patrón quiere asegurarse de que han comprendido con exactitud su trabajo y que lo efectúen de manera segura. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de usted y de su patrón por evitar los peligros, puede producirse algún accidente o alguno de ustedes puede tener un problema de salud relacionado con su trabajo. En Quebec, existe un seguro que nos cubre cuando somos víctimas de un accidente ocurrido en el trabajo o cuando padecemos alguna enfermedad adquirida en el trabajo. Este seguro nos da derecho a consultar a un médico gratuitamente. Nos permite, además, percibir una cierta cantidad de dinero que cubra nuestro salario durante el tiempo de incapacidad. Por último, según el caso, tenemos derecho a servicios de ayuda y soporte que nos permitan reincorporarnos al trabajo lo antes posible. Hagan todas las preguntas que quieran cuando tengan dudas. Si usted cree que existe un riesgo relacionado con una labor, discútalo con su patrón o supervisor. Él le dirá qué hacer. En Quebec, la prevención se enseña y se aprende. La Comisión de los Derechos de la Persona y de los Derechos de la Juventud es un organismo independiente que tiene como misión vigilar que se respeten los derechos y libertades de las personas en Quebec. El acta de derechos y libertades es la ley más importante en Quebec. Durante nuestra residencia en Quebec, cada uno de nosotros es responsable de sus documentos personales y de identificación. El pasaporte, nuestro permiso de trabajo, nuestra tarjeta de seguro médico y nuestra tarjeta de seguro social son documentos muy importantes y nos pertenecen. Es por eso que debemos guardarlos siempre en un lugar seguro y fuera de riesgo y que también estén fácilmente a nuestro alcance en caso de necesitarlos. ¿Prefiere que su patrón se haga cargo de ellos? Es también posible, siempre y cuando primero ustedes me entreguen una autorización escrita. Por ejemplo, si deciden confiarme sus documentos, debo ponerlos en un lugar seguro y dárselos cada vez que ustedes me los pidan. Claro que venimos aquí a trabajar, sin embargo, a veces también hay que descansar. Si nuestro patrón nos proporcionó un lugar donde vivir, tenemos derecho a nuestra vida privada. El patrón, su familia y los otros trabajadores en la granja deben respetar esta regla y el lugar que nos dieron para vivir. El respeto a la vida privada también se aplica en los lugares de trabajo. La limpieza y la seguridad del lugar de residencia son mi responsabilidad. Por su parte, ustedes serán responsables de mantener el lugar y su equipo limpios y en buenas condiciones. Para terminar, es importante que hablemos de igualdad y de discriminación. En Quebec, el Acta de Derechos protege a todos y cada uno contra cualquier tipo de discriminación o de acoso. Esto quiere decir que la raza, el color de piel, el origen étnico, el sexo o cualquier tipo de limitación física no deberán nunca ser motivo de burla, de maldades o de intimidación. Nuestro patrón debe asegurarse que no existe este tipo de comportamientos en sus lugares de trabajo y de hospedaje. En caso de ser víctimas de comportamientos que ustedes consideren inaceptables, tendrán que actuar a la brevedad posible, llevando a cabo las medidas siguientes. En primer lugar, señalar a la persona que su manera de actuar debe acabar inmediatamente. Si esto no funciona, o si no es posible comunicarse directamente con dicha persona, tendrán que advertir a su patrón. Él intervendrá para tratar de solucionar el problema. Si a pesar de esto la situación persiste, sepan que pueden hacer valer sus derechos en la Comisión de los Derechos de la Persona y de la Juventud. Como los quebequenses y las quebequenses, estamos a sí mismo protegidos contra todo tipo de discriminación cuando hacemos uso de los lugares públicos, como el supermercado, el banco o la clínica de salud. Si ustedes creen ser víctimas de discriminación, pónganse en contacto con la Comisión de los Derechos de la Persona y los Derechos de la Juventud a fin de hacer respetar sus derechos. En Quebec, el respeto a las personas es un derecho fundamental. Como trabajadores, ahora conocen mejor sus derechos y sus responsabilidades. Si en algún momento usted considera que sus derechos no son respetados, hable con su patrón con el fin de aclarar la situación y solucionar el problema a la brevedad. Si esta medida no es suficiente, vaya directamente a la comisión que corresponde. Recuerden, la Comisión de las Normas de Trabajo es para las cuestiones relacionadas con el salario, las condiciones de trabajo, las vacaciones y la protección de su empleo. La Comisión de la Salud y de la Seguridad del Trabajo es para los aspectos ligados a la salud y a la seguridad del trabajo. Y finalmente, la Comisión de los Derechos de la Persona y los Derechos de la Juventud es para las cuestiones concernientes a su integridad y al respeto de sus derechos como persona en su estancia en Quebec. Los servicios son gratuitos, así que no duden en utilizarlos. Y buena estancia en Quebec. La Comisión de los Derechos de la Salud y de la Seguridad del Trabajo La Comisión de los Derechos de la Salud y de la Seguridad del Trabajo La Comisión de los Derechos de la Salud y de la Seguridad del Trabajo